¡Vámonos con otra de una vez! Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama ¡Abre el chaparrita! ¡Abre el chaparrita! Y si por algo nos peleamos Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Sobre la cama Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Sobre la cama ¡Abre el chaparrita! ¡Abre el chaparrita! ¡Gracias!